Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura de la serie Malioponi, la magia y la amistad y esta es precisamente de la película 2017 y bueno, de hecho esta figura también he estado anhelando conseguirla, se trata de uno de los villanos o mejor dicho uno de los ex villanos de la trilogía de Malioponi Equestria Girls y bueno y también de Friendship is Magic y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a la figura Tempest Shadow o Fizzly Pop Berry Twist de Malioponi la película 2017, bueno, como todos sabemos Tempest Shadow o como se le conoce acá en América Latina como Tempestad o por su nombre real Fizzly Pop Berry Twist, como sabemos parte siendo un antagonista en la película 2017 Malioponi y recordemos que es la segunda al mando del Rey Tormenta, como todos sabemos y bueno, hasta que el Rey Tormenta la traiciona negándose a restaurarle su cuerno precisamente recordemos que es una unicornio y bueno, y como todos sabemos en la película está a punto, en la película durante la batalla contra el Rey Tormenta en Canterlot en Equestria, precisamente en el tornado en Equestria, ella está a punto de ser consumida por este mismo hasta que Twilight Sparkle la salva y bueno, y finalmente no solamente se hace amigo de Twilight sino que también del resto de las Main Six y Spike y bueno, y además recordemos que luego de lo, en el primer episodio de la octava temporada de La Magia y la Amistad ella es mencionada cuando Twilight Sparkle está a punto de fundar una escuela, la escuela de la amistad en Ponyville lo que hace, bueno, lo que hace Twilight es mencionarla de que se fue a difundir la noticia de que el Rey Tormenta fue derrotado y bueno, recordemos que también aparece en los dos últimos episodios de la última temporada de Malioponi en el fin del final, parte 2, cuando todos los estudiantes de la magia y la amistad, o sea los Jun Six reúnen a todos, no solamente a los ponis, como los unicornios, los ponis terrestres o los pegasos sino que también reúnen a los otros amigos de los ponis, como los cambiantes, los hipogrifos, los grifos, los dragones y a los Jax precisamente y bueno, cuando luchan contra los villanos Reina Chrysalis, Cousy Glow y Lord Tirek y además ellos derrotan, ellos ayudan a las Main Six, ellas junto a todo el resto de las criaturas ayuda a las Main Six, a los pilares a los pilares de ecuestria también también a los Jones Six y también a los gobernantes y también a los gobernantes de ecuestria y a los gobernantes de los reinos externos a ecuestria y todo eso lo ayudan a derrotar a los villanos y bueno, y además recordemos que también aparece recordemos que también aparece en el capítulo El Último Problema en un flashback de cuando es parte del público de cuando de cuando tu Alex Parker es coronada como la nueva monarca de El País Mágico de Ecuestria en reemplazo a Princesa Luna y Princesa Celestia cuando éstas se retiran se retiran después de haber gobernado por mucho tiempo el reino y bueno, eso es lo que yo sé en cuanto a la historia de esta pony y también aparece en el grupo de amigos de tu Alex Parker en la canción La Magia y la Amistad que bueno, en inglés se llama The Magic of Friendship Grows precisamente y bueno bueno, acá pueden verla podemos ver que bueno su piel es de color su piel es de color de color guinda oscuro como ustedes pueden apreciar podemos ver que bueno podemos ver que tiene un podemos ver que tiene el cabello fucsia estilo punk es toda una pony punk por si decirlo una pony rockera también tiene el también el la cola también es del mismo color al igual que la melena el cabello podemos ver que tiene su cuerno bueno, como todos sabemos tiene su cuerno roto igual que en la película y en la serie podemos ver que tiene una una especie de cicatriz en su ojo derecho como ustedes pueden apreciar podemos ver que tiene bueno, los los bordes de sus ojos son de color verde tiene simuladas también sus pestañas está simulada también su nariz su boca bueno, podemos ver que bueno, esto se supone que es un accesorio pero no se lo voy a sacar es la es como una especie de chaqueta esto que tiene y bueno bueno, podemos ver que la la cabeza tiene articulación completa como ustedes pueden apreciar la cabeza la poni es la única excepción como toda la figura de Malio Pony que que tiene articulación y bueno podemos ver que su cutie mark es obviamente el símbolo del rey tormenta bueno y todos sabemos que al igual que Grover es una ex es una ex soldado de el de del rey tormenta y bueno muy muy bonita está esta poni bueno ahora vamos a continuación a hacerle unos comparativos bueno aquí la tenemos con tu Alex Parker que canta también de la película Malio Pony y junto a Spike el dragón acá también está junto a Zorin y a Rarity que también es de la película bueno podemos ver que estas figuras estas dos se ven mucho más bueno esta se ve casi al tamaño de estas tres pero esta se ve mucho más grande que estas cuatro como ustedes pueden apreciar en esta quíntuple comparación bueno vamos a hacerlas a un lado bueno Bueno, ahora sí volví. Bueno, para recomendarla, se la recomiendo a todos los fanáticos de Maliupony. Bueno, a los fanáticos, a todos los Bronies y Pegasisters se la recomiendo 100%. También a los fanáticos de otra generación de Maliupony y también a los fanáticos de Equestria Girls, también se los recomiendo 100%. Bueno, y a los de Pony Life y bueno, de las distintas series y películas de Maliupony se la voy a recomendar 100%. Y bueno, esta la compré también en una juguetería especializada en Santiago Centro. Me costó algo así como $3,990. Esta figura me costó bien barata y bueno. Y además, si las circunstancias me lo permiten con respecto a la cuarentena, voy a conseguirme mis primeras figuras de la serie Pony Life. Pero eso sería mucho más adelante, no sé cuándo. Pero bueno, y con esto cierro este video review. Recuerden, por favor, cuando vean esto de comentar, de dar su me gusta, suscribirse, activar la alarma de notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Soy TFGoyoteF1. Adiós, camifuera. Chao.